La historia se multiplica viva seduciendo el presente En este andar fecundo recorrido histórico por diferentes miradas del incendio de Bayam Marcando el trecho que nos une Andar fecundo, como lo vemos hoy Los invito a reflexionar en este recorrido histórico aquí en andar fecundo En el museo ruinas del incendio Especial lugar, gracias por recibirnos Especial lugar que nos invita en el ambiente histórico y arquitectural A dialogar de la historia desde el corazón Así conversamos con Máximo Gómez Castel Nuestro invitado en el último programa del año Recuerdas de las tradiciones de fin de año Pues reservamos para ti, amigo televidente De aquella entrevista Un espacio muy breve que dedicamos a las tradiciones del incendio de Bayamo ¿Crees acaso que esa tradición de conmemorar ese hecho Ha sido casual? Ha sido espontáneo? ¿A qué se debe? ¿Qué siente cada Bayamés cada 12 de enero de 1869? Hoy estamos en el 2023 Inicios de año Pero cada año Bayamo y toda Cuba recuerda este hecho histórico Pero para los bayameses es más que un recuerdo Es más que un homenaje Es una tradición viva Y viva porque nace del deseo de cada Bayamés De recordar quiénes somos Y lo que ha significado para este presente fecundo El incendio de Bayamo Te dejo con esa grata conversación que sostuvimos con Máximo Gómez Castel En la Mesón La Cuchipapa Lograr que quede en el televidente La visión El conocimiento De que hay prácticas sociales que son colectivas Y que estas prácticas culturales Se van convirtiendo en significados En formas culturales Y que esas formas culturales Nos distinguen Como país Como región De la quema de Bayamo Del 12 de enero A los tres años De efectuada Yo podía ya hablar de tradición Como mismo lo hablo hoy Claro ¿Por qué? Porque Tú lo hiciste La primera vez Y quedó tan bien Fue aceptado Por tanto Cuando la sociedad Acepta Un comportamiento cultural Ya eso Nadie lo puede eliminar Ya eso Es algo a respetar Por eso Las tradiciones Son tan importantes A la hora de definir La identidad cultural ¿Qué es lo que define La identidad cultural? La existencia de tradiciones Porque las tradiciones Son históricas Surgen en un momento Se pueden Pueden durar mucho tiempo O pueden desintelarse El 12 de enero De 1869 El fuego Consumió a Bayamo No así A la dignidad De los hombres Que dieron quema A la villa Para no entregarla Al poder español La arquitectura De Bayamo Antes del incendio Se puede catalogar Como una de las arquitecturas Más importantes Del resto De las villas Fundadas Hasta el momento Recuerdo con mucho cariño Una entrevista Realizada en este espacio Andar fecundo Al arquitecto Rafael Investigador Muy dedicado Con el tema De la arquitectura Y el incendio De Bayamo Aquí donde nos encontramos Fue un sueño Realizado El techo Los arcos El piso La construcción Toda Nos revela Las características De una época De un entorno Rafael Rafael En entrevistas Realizadas En este espacio Andar fecundo Nos hablaba De cuántos inmuebles Quedaron Del incendio De Bayamo Cómo fueron Esas ruinas Proyectos De reconstrucción De la ciudad Este es Bayamo Lugar Que nos invita Desde la historia Y desde el corazón A hablar Del espíritu De los bayameses Y los cubanos Hoy En pleno siglo 21 Año 2023 En que las situaciones Están tan difíciles En nuestro país Y en todo el mundo En que hablamos De criterios Contrapuestos Entre los propios Cubanos Andar fecundo Apuesta Por el incendio De Bayamo Como un punto De reencuentro Y de amor Para unirnos Sí En lo que somos Y nos identifica Nuestra historia 80 días antes La comarca Había sido liberada Por Carlos Manuel De Céspedes Y las tropas Mambisas Que la convirtieron En la primera capital De la república En armas Es una arquitectura Colonial Podríamos decir Atípica Porque cada una De las villas Fundadas Representaba Una arquitectura De acorde Al lugar Y acorde A los recursos Materiales Que se disponían Las tropas Españolas Comandadas Por el conde De Balmaceda Deciden Reconquistar El pueblo Más los próceres Bayameses Ante la inminente Toma Y la superioridad Del enemigo Deciden quemar La villa Uno de los episodios Más memorables Que registra La guerra Anticolonial Abundaba el patio Fundamental Es una casa De patio Una casa De patio Que pudiéramos Decir Que viene Desde La casa Mediterránea Española Española Que eso es importante Porque realmente El que viene Y lo El que se instala Aquí Realmente necesitaba El patio Como una forma Pudiéramos decir Inicial Para Sustentar La familia Entonces se desarrolló Esa arquitectura Una casa colonial De madera De ladrillo De pisos De ladrillo De un patio Amplio Inclusive Para crías De animales Menores Desde entonces La ciudad Antorcha Brilla con los Fuegos libertarios Mantener las ruinas De las construcciones Que quedaron Más que un deber Con la historia Es saldar Una deuda Con las generaciones De vallameses Que aman su pasado La arquitectura Se desarrolló Fundamentalmente Alrededor de las Plazas importantes Y de las Iglesias Vayamos para el entonces Antes del incendio Tenía alrededor De 14 Plazas Unas ya Consolidadas Y otras Que se iban Desarrollando Poco a poco Porque la ciudad Iba Iba Creciendo Pero el crecimiento De vallamos No fue Un crecimiento Céntrico Sino más bien Fue un desarrollo Que se hizo A lo largo Del río Agradecemos A Diana Álvarez Aliaga Nuestra veladora Aquí En el Museo Ruinas del Incendio Que nos ha permitido Estar con ustedes Conversando En este recorrido En este recorrido histórico Sobre tan Importante Y agradecemos Ese hecho histórico En nuestra tierra patria Diana Es representación De la familia cubana De hoy Familia cubana Que siente orgullo De su historia Familia cubana Que agradece A esa Ascendencia histórica El ser Como somos hoy Resilientes La familia cubana Está resistiendo Duros golpes Está resistiendo Carencias materiales Extraordinarias Como pocas veces Se ha visto En la historia De la humanidad En la historia De nuestro país Hay generaciones Que lo están viviendo Por primera vez Pero hay generaciones Que lo hemos vivido Más de una vez En nuestra historia De vida Pero que decir De la familia En aquel 12 de enero De 1869 Se quedaron sin nada Prendieron fuego A todas sus pertenencias Recogieron lo más urgente Y fueron a la manigua A vivir A defender La libertad La dignidad De su familia Y de su historia De la trascendencia Histórica De este hecho Nos habla Aldo Daniel Naranjo A través De los dibujos Animados Recuerdas Anima El capítulo Dedicado Al incendio De Bayamo Compatriotas El general Mármol Ha sido derrotado Debemos tomar Las medidas necesarias Balmaceda Ya avanza Sobre Bayamo Bayameses Ante la desgracia Que palpamos Y los horrores Que se avecinan Solo hay una resolución Prendámosle fuego Al pueblo Sí Prendámosle fuego Al pueblo Sí Que las cenizas De nuestros hogares Le digan al mundo De nuestra firme decisión De liberarnos De la tiranía De España Que arda la ciudad Antes de someterla De nuevo Al yugo Del tirano Sí Que arda Que arda La ciudad Que arda La ciudad El incendio De Bayamo Ha sido definido Como el hecho Capital Que demostró La disposición De los cubanos De sacrificarlo todo Absolutamente todo Por lograr La independencia De la patria Es un elemento A señalar La importancia De visualizar Mucho más La evacuación De la ciudad De Bayamo Ese éxodo Heroico De un pueblo De más de 10.000 Habitantes Que decidió Salir al campo Para entregar En llamas Una ciudad A los españoles Esta actitud De los bayameses Se le convirtió En un grito De guerra En un aliento Revolucionario La representación Simbólica Del incendio De Bayamo La ha construido De forma Expontánea El pueblo Cubanos Todos Que nos sentimos Orgullosos De quienes somos De nuestras raíces De este espíritu Que nos identifica De amor a la patria De voluntad De lucha De capacidad De resiliencia Sea nuestro homenaje En este andar Fecundo Para todos aquellos Héroes anónimos Que dieron Más que su vida Que dieron El ejemplo Para generaciones De cubanos De lo que significa El amor a Cuba Así lo hemos visto Hoy En este andar Fecundo Que no sube Fecundo 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 Gracias por ver el video.